La coronilla a la Divina Misericordia Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna Sean bienvenidos, queridos hermanitos, a nuestro canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción Cada vez que oigas que el reloj marca las tres, sumérgete totalmente en mi misericordia Adorándola y glorificándola, suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abre para cada alma Ofrecemos esta coronilla a Jesús de la Divina Misericordia por los trabajadores del cuidado de la salud Por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes en el mundo entero Especialmente por el Padre Marcos Galvis y el Padre Luis Toro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límite, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia, para que en nuestras ansiedades no desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santísima voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, Rey de Misericordia, quien contigo y el Espíritu Santo manifiesta misericordia por siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a compartir este video, dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Oraciones a Dios. ¡Gracias!